En el caso concreto del agua del sur, siempre hubo un pozo que fue habilitado hace dos años atrás y es un pozo que siempre trabajó en los límites. Es decir, se conoce como un pozo de una calidad inferior a la de la batería de pozos que hay en el norte. Ese pozo fue sacado de producción, inmediatamente surgieron las inquietudes por parte de algunos profesionales de aquí de la universidad. Hace más de 14, 15 días que no inyecta una sola gota de agua más al sistema, ese pozo. Por contrapartida y para mantener la presión, hemos levantado y hemos puesto en funcionamiento otros pozos en la batería norte, de forma tal de seguir prestando un buen servicio. Apreciamos que bajó los niveles de acidez que tenía el agua, lo seguimos monitoreando. Hemos armado un equipo también profesional dentro del área del EMOS. Estamos convocando a un ingeniero civil, a un ingeniero de química. Se va a estar incorporando la ingeniera Bolonia, también como asesora en materia de control y sanidad, sobre todo la calidad de los pozos. Y hemos incorporado también a un geólogo, egresado de nuestra universidad, para que hagan el estudio específicamente de ese pozo y veamos la posibilidad de recuperarlo trabajando en mayores profundidades. Y con respecto al tema de la gente de Castelli, bueno, nos genera alguna inquietud la forma en la que fue tomada la muestra. Ahí ya no se habla de nitritos y nitratos, sino de sulfatos. El sulfato entendemos que es un elemento que se encuentra en la naturaleza y que nunca en la historia de Río Cuarto hubo ningún disparador especial que nos pusiera en alarma. A tal punto que Castelli no recibe agua de otro lado, que no sea de la misma batería de pozos que toma el resto de la ciudad. Y los análisis que nosotros hacemos mensualmente y semanalmente, cuando así lo demanda la situación, siempre nos han dado los niveles correctos.